Música 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 después de que me voy a España hoy el mundo me voy Dice Chuni de aquí pa' Colombia tu calor o coger Chia 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 Y se trata con la vaina Y mirame de arriba, pago Vente, vuelve a miente De chavacito, vente, piquete Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Dale, burbuja, toma, bellota Ya a mí me encanta subirme la roca Mantenlo, pero, ponte tu bota Pega tu foco, vente la roca Ponte, ponte, ponte loca Pa' yo poder robarte Mande y ponte, ponte loca Ay pa' yo poder robarte Mira que yo no soy pero, pero Pero aquí tengo tu papá Mira que yo no soy pelo celo Pero aquí tengo tu amor Hola, mam genetico, la pango yo Pa' que se acabe la vaina Hola, mam genetico, la pango yo Pa' que se acabe la vaina Es a aquí, pa' que me llega El que yo tengo la vaina Es a aquí, pa' que me llega El que yo tengo la vaina ¡Suscríbete!